Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Pono 22-555-1014. Ganadera Mero Mero, en carnes, tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas velatorias sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Adelín Dependencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En Fábrica de Masas Don Manuel, ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro. Tienda de suministros y mayorista. Un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal. Con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro. Tienda de suministros y mayorista. Pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. ¿Cómo les va señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de su programa Futuros Campeones. Pero mediando ya este mes de octubre que se nos viene con todo para despedirlo el lunes 31 con el gran clásico El Ensayo. Se viene al término del Selectivo 2022 en Blanco, Ancalá y Molina con la gran carrera de la épica nacional. Participantes que se ilumbran claramente de cara a enfrentar estos 2.400 metros en el pasto capitalino. Pero esta edición la vamos a comenzar revisando lo más importante del último fin de semana. El sábado 15 de octubre las hembras del hipódromo a la pista. Un proceso que perdió a sus líderes. Ambas ya no están en Chile. Joke Cici y una chiquitita. Ambas ganadoras de Grupo 1. Y por ahí claramente a Salomar que había perdido el invicto en su tercera carrera. Haciendo segunda de la prueba de Joke Cici en las mil guineas. Parecía tenerlo todo esta hija de Practical Joke para instalarse de lleno en lo más alto del selectivo femenino en el reducto palmeño. Para eso debía estar presente y marcar diferencias en el clásico de antesala. Con miras al próximo Grupo 1 del calendario palmeño. Es Alberto Solari Mañasco que se va a correr el sábado 5 de noviembre. Veamos qué pasó entonces con la antesala de tan importante competencia. Un selecto conjunto de potrancas a la pista el último sábado 15 en el Hipódromo Chile. Esto pasó en los 1.800 metros del clásico condicional Grupo 2. Premio Fernando Coloma Reyes. Futuros Campeones es una presentación de Aras Santa Olga, criador de Yemóloga. Una de las mejores hembras del primer semestre selectivo en la arena. La hija de Yemologies tomó parte de tres pruebas de 1.500 metros. Ganando fácilmente en su debut para luego ser tercera en el Gran Premio Criadores Salvador G.S. Riveros Grupo 2. Y posteriormente cuarta en el tanteo de potrancas Grupo 1. Confirmando ahí su tremenda regularidad. Hemóloga fue criada en Aras Santa Olga. Aras Santa Olga. Un aras de Grupo 1. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel. Colores de Alao. Protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile. Logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Lucky Natlaki figura destacada del Handicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile. Confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao. Pertenece al Stutt Cristian Manuel. Presente en Futuros Campeones. Exactamente a tres semanas del Alberto Solari Mañasco Grupo 1, el próximo gran clásico del proceso generacional para las hembras en el Hipódromo Chile, un selecto conjunto de estas tomó parte de la prueba de antesala. 1.800 metros del Fernando Coloma Reyes Grupo 2. Sin camarada en la pista y con Salomar cotizada gran favorita, veamos lo que pasó. Preparándose y partieron. Por el centro, Yuki en la delantera. Segunda, Salomar. Tercera, por fuera, Perberisca. En el cuarto, por los palos, Consuela Moría. Pasando por la meta, Yuki aumentó su ventaja a cinco cuerpos. Los aumenta a seis. Segunda, Salomar. Tercera, Consuela Moría. Cuarta, por fuera, Perberisca. Quinta, Terence Hill. Sexta, La Corina. Última, Almamora. Dos cuerpos. Yuki, ocho cuerpos. Segunda, Salomar. Tercera, Consuela Moría. Cuarta, por fuera, Pescuezo. Berberisca. En el quinto, a tres. Terence Hill. Sexta, cuerpo y medio, La Corina. Última, dos. Almamora. En los 1.300. Yuki mantiene el primer lugar. Ocho cuerpos. Segunda, Salomar. Tercera, por fuera, cuerpo y medio, Berberisca. Cuarta, medio. Consuelo Moría. En el quinto, a dos. Terence Hill. Sexta, La Corina. Igual distancia. Última, dos cuerpos y medio, Almamora. Yuki, diez cuerpos. Por fuera, Berberisca. Pasa al segundo lugar. Tercera, queda Salomar. En el cuarto, Consuelo Moría. Curva a los 900. En el quinto, Terence Hill. Sexta, La Corina. Última, dos. Continúa, Almamora. Yuki sigue en la delantera. Mantiene siete cuerpos. Segunda, Berberisca. Tercera, tres. Salomar. Cuarta, cuerpo y medio, Consuelo Moría. Quinta, por fuera, su cuerpo y medio, Consuelo Moría. A cabeza, Terence Hill. Última, cinco. Almamora. Yuki en la delantera. Mantiene cuatro cuerpos. Segunda, Berberisca. La que sigue acortando distancia. Está a dos cuerpos de la puntera. En el tercero, igual distancia, Salomar. Cuarta, cinco, Consuelo Moría. Quinta, La Corina. Penúltima, Terence Hill. En la última curva. Última, cuatro. Almamora. En la delantera, Yuki. Mantiene un cuerpo. Segunda, por fuera, Berberisca. Tercera, dos. Salomar. Están entrando a tierra derecha. Por fuera, Berberisca. Va pasando al primer lugar. Segunda, queda Yuki. Tercera, Salomar. A la ventaja. Está pasando al segundo lugar. Berberisca. Un cuerpo. Segunda, Salomar. En el primer lugar. Segunda, queda Berberisca. Cuarto, primero. Tercera, cuatro. Yuki. Salomar sigue en la delantera. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segunda, Berberisca. Salomar sigue en la delantera. Cuerpo, un cuarto. Un cuerpo y gana Salomar. Segunda, Berberisca. Tercera, Yuki. Cuarta, La Corina. Quinta, Terence Hill. Penúltima, Consuelo María. Última, Almamora. Y en vibrante llegada, las del Vendaval terminaron definiendo los 1.800 metros del Fernando Coloma Reyes, Grupo 2. Compromiso que favoreciera a la favorita Salomar. Y la cual, con un cuerpo y un cuarto, diera cuenta de su compañera de colores, Berberisca. Mientras, Yuki, la puntera, llegaba a tercera por delante de La Corina. Excelente marca de 1.5401 para la hija de Practical Joe, de ahora en más, nueva líder del selectivo palmeño. Salomar demostró que está para llegar a distancia. Muy buena yegua, como se mostró en sus primeras carreras. Y siempre, siempre se mostró una yegua de calidad. Pero la cosa es que demostraron la pista y ahora ella lo está haciendo de muy buena forma. Fue una linda carrera entre las dos yeguas del Vendaval. Demostraron supervivencia sobre las rivales de esta oportunidad. Llegaron a más de siete cuerpos la tercera. Y, como le digo, las dos superiores. Y muy contentos de Salomar por la campaña que está cumpliendo. Por tanto, Carlos, que se mete en la pelea porque está tres semanas de un Solari que es para hembras. Pero después del Solari, cuatro semanas más tarde, viene un Sandegger también que ir a discutir a los machos. Me imagino que puede seguir perfectamente en los planes con esta yegua, ¿no? Sí, esto está por verse. Porque también hay una triplica corona de hembra, ¿verdad? Viene el ARA de Chile. Y sería lo más lógico que pensar en el Sandegger. Pero todo está por verse en la próxima carrera. Esto es así. Los planes se hacen para la próxima carrera. Y ahí veremos el futuro de ella. Salomar se posicionó de esta manera como nueva líder del proceso general en el Hipódromo Chile. Con el respaldo de tres victores en cuatro carreras. Y dos clásicos a su favor. Por lo exhibido en estos 1.800 metros. Sin lugar a dudas que la pensionista de Carlos Urbina. Se proyecta desde ya como la favorita para lo que será la nueva edición del clásico Alberto Solari Mañasco. Grupo 1 que en distancia de 2.000 metros bajará el telón al proceso generacional femenino 2022 en la arena del Hipódromo Chile. En una carrera a la cual la oriunda de Aras Paso Nevado aparecerá nuevamente como la más firme candidata a quedarse con la victoria. Esta es una presentación de Aras Paso Nevado, criador de Salomar, nueva líder del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile. Salomar, hija de Practical Joe, completó su tercera victoria en cuatro presentaciones ganando los 1.800 metros del clásico condicional Grupo 2, premio Fernando Coloma Reyes. Éxito que la instaló en lo más alto de esta lucha selectiva a portas de lo que será su concurso en el Solari Mañasco Grupo 1 del 5 de noviembre. Aras Paso Nevado siempre un paso adelante en la hípica nacional. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Big Chipman se ha consolidado como regular figura del Handicap. Luce Pericoloso, protagonista en Lides de Velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri, presente en futuros Campeones. Fue triunfo para la gran favorita, demostrando el porqué de una campaña en la que había aparecido con dos victorias iniciales que la tuvieron invicta y un posterior segundo lugar detrás de Young Sis en un clásico de Grupo 1, los 1.600 de las 1.000 guineas María Luisa Solari Falabella. En su cuarta presentación Salomar va a largo aliento, completa tres triunfos en cuatro ocasiones, segundo clásico y por supuesto Garato Estantesala, se perfila desde ya como la gran candidata para estar definiendo el próximo sábado 5 de noviembre, en la prueba más importante del segundo semestre para las potrancas palmeñas, los 2.000 metros del clásico Alberto Solari Mañasco. Comerderizca, su compañera de colores, que cayó derrotada por un cuerpo a un cuarto, ciertamente le pedirá la revancha y otras más también lo harán en la oportunidad. Después del triunfo de este hijo de Practical Joke, conversamos con parte del equipo justamente de esta Salomar para que nos analizaran puntualmente la reciente victoria alcanzada por esta muy buena pensionista de Carlos Urbini, también cómo ha sido el desempeño, la evaluación que se hace de un Practical Joke que este año comenzó con su descendencia en nuestro país. Con Pedro y con Ignacio Hurtado Burr conversamos luego del triunfo de Salomar, al respecto revisemos la siguiente nota. Aras Don Alberto, criador de Luna Cautiva, líder entre las hembras del Club Hípico de Santiago, con tres triunfos sumando los clásicos, criadores hembras, Carlos Irma Zatala, Grupo 2, y también logrando la victoria en los 1.700 de la Poya de Potrancas, Grupo 1, criador también de Miel Ejido, ganador de dos carreras en solo cinco presentaciones, y después de tres figuraciones clásicas, logrando la victoria en los 1.700 de la Poya de Potrillos, Grupo 1, Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. El 1-2 del Vendaval, claro, se le presentaba muy favorable a este clásico en la inscripción ya, Pedro, con una Salomar cuasi invicta, Berberisca, ganadora de 1.500. Así es, así es, bueno, en esta carrera dos de las mejores yeguas de todo el proceso ya habían sido exportadas, así que claro, les queda bastante más favorable en la cancha a estas dos, pero fue muy buena la carrera de ambas porque, bueno, Salomar, que ha corrido solamente cuatro veces, ganó muy bien en esta distancia y que nunca había corrido, la otra había tenido un zapatazo, volvía después de un tiempo, después de haber saltado la anterior, así que muy contento por el resultado, fue óptimo. Bueno, la confirmación, Ignacio, de un Practical Joke en la arena ha demostrado, y sobre todo con el género femenino este año, andar a muy buen nivel, por ejemplo, la misma Joke Sisi, criada por el tío de ustedes, pero que fue gran referente, y ahora con este 1-2, me imagino que el Solari se mira con mucho más optimismo. Sí, bueno, podríamos sumar a Practical Cat, también criada por el Santa Sara, así que no, ha sido muy, muy generoso en la arena el Potro. ¿Te imaginaba una carrera así con Yuki marcando el tren de ustedes, acomodándose detrás de ella? Sí, o sea, bueno, estaba la incógnita y así Yuki iba a correr adelante o atrás, pues ahí lo había hecho de las dos maneras, pero sí, lo que yo creo que no esperaba a nadie es que se distanciara de tantos cuerpos, pero estuvieron bien ahí los jinetes de ir a buscar un poco antes la carrera. Ustedes venían a la foto, pero tuvieron cautela, el triunfo no se los quitaba a nadie, pero había que saber con cuál de las dos, porque hubo un reclamo por ahí. Sí, bueno, la verdad que uno nunca tiene certeza en las carreras, pero sí, venían las dos y yo llegaban muy bien. Usted, Pedro, ya volviendo al país, afincado nuevamente, ¿en lo personal qué estás, Pedro? Lo personal, bueno, que trabajo fuera de Santiago, así que por eso me cuesta un poco más venir a las carreras, pero lo sigo ahí gracias a usted y me informo de todo lo que está pasando. Bueno, cuando viene Fátima, ¿no falla esto? No, no, el amuleto, así que tenemos que traerlo más seguido. Seguiría dos de dos, así que muy bien. ¿El oriente que haya ganado el... Así es, así es, las otras últimas que lo habíamos traído, así que ganamos el tanteo y ahora esto, así que no... Yo creo que el abuelo no va a dejar que se vaya para afuera. Atrás para el Solari. Así es. Ignacio, Bani ganó el Gran Quiterium, el oriente ganó el tanteo, estas yeguas hacen el bundón, el Coloma. Estamos a puerta de un Solari y de un Saint-Legge, parece que puede ser una consolación importante de un reproductor que este año, te lo decía siempre, se tenían cifradas esperanzas en él. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, porque la verdad que había un gran respaldo también en los remates del campo, así que fue un, la verdad que muy satisfactorio y un alivio también que respondan en la cancha a lo que hacen los compradores del esfuerzo también. ¿Papá no pudieron venir? No, no, tenían un compromiso, pero están muy contentos probablemente. Estud Bosquemar, colores de The Big Black, animador tanto en la arena del hipódromo Chile donde encontrar su primer triunfo, como también en Club Hípico de Santiago con victores sobre 1.700 y también en distancia de 1.800 metros, consoleándose el hijo de Grandaddy como un buen semifondista en Club Hípico de Santiago. Estud Tatabeto, colores del Tatabeto, emergente figura del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile, pista sobre la cual el hijo de Mitch Timman cumplirá un triunfal estreno al imponerse en condicional de 1.200 metros, mostrando ligereza y resistencia que lo proyectan a instancias superiores. Y Estud siempre Fe, colores de negro GG, hijo de Grandaddy de corta pero eficiente campaña, con tres triunfos en solo nueve presentaciones y ganaron distancias de 1.300 y 1.200, recorrido este último en el cual alcanzara el clásico Maritain, logrando considerarse también como figura de la velocidad aplicada. Estos Estud están presentes en Futuros Campeones. Esta es una presentación de Estud Yaras Matriarca, criador y propietario de Nolan, ganador clásico en el hipódromo Chile, en los 1.200 metros del premio, asociación de propietarios de caballos finasangres de carrera, triunfo en el cual el hijo de Indy Noble lograra la segunda victoria de su campaña y sin salir hasta aquí del marcador. Nolan, nuevo ganador clásico del proceso generacional en la arena del hipódromo Chile, fue criado y pertenece a Estud Yaras Matriarca. Estud Yaras Matriarca, presente en Futuros Campeones. Pedro e Ignacio Hurtado Bur, del Aras Paso Nevado, con la tranquilidad de tener una botranca que ciertamente puede cerrar con broche de oro su concurso durante el segundo semestre generacional. Por ahí, con este Practical Joke, también ha marcado diferencias. Hace poco había aparecido Bannick, ganando a comienzos de este mes los 1.900 metros del Gran Criterium. Mauricio Serrano Palma, Grupo 1, en un triunfo, que al también hijo de Practical Joke, lo posiciona como uno de los candidatos para el Saint-Legger del 3 de diciembre. Y aparecen estas dos hembras, que seguramente nuevamente serán rivales. En la pista, lo que pasará entonces el 5 de noviembre será definitorio. El Alberto Solari Mañasco, Grupo 1, en distancia de 2.000 metros. Por ahí, tanto Pedro como Ignacio hablaban de este Practical Joke, que ha sido definitivamente uno de los mejores reproductores con primera generación, puntualmente con su descendencia este año en nuestro país. La misma Joke Sissi, por ejemplo, aun cuando criada en el Taomina Limitada, demostró ser una gran campeona que se fue cuasi invicta y ganando Clásicos de Grupo 1, como fueron las 1.000 guineas a fines del mes de agosto. Practical Gat, por ahí, la señalaron también como otra buena corredora, la audiencia y defensora del Aras Santa Sara. Nos vamos a la pausa acá en Futuros Campeones. Al regreso, vamos a conocer a estos que van a animar la versión 150 de la carrera más importante de la hípica chilena. El ensayo que se nos viene pronto el lunes 31 en Club Hípico de Santiago. Este viernes, 21 no obstante, surgiría nómina oficial de competidores. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Futuros Campeones, pero mediando el mes de octubre. Esta es una presentación de Stutt Bruno Alonso, colores de Salvaje Illuminati, ganador en velocidad dentro del selectivo en la arena del Hipódromo Chile. Salvaje Illuminati, hijo de Total Impact, encontró triunfo en distancia de 1.000 metros y con excelente crono de 58-31, el mejor de aquella tarde dentro de las cuatro series condicionales en esa distancia. Salvaje Illuminati pertenece al Stutt Bruno Alonso, presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es presentado por Stutt Oxiper, colores de Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, figura de la velocidad aplicada en la arena del Hipódromo Chile. Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, con tres años, registra tres victorias, las primeras en Valparais Sporting y la última en la arena del Hipódromo Chile, confirmando su sostenido ascenso en el Handicap. Stutt Oxiper, presente en Futuros Campeones. Stutt, como lo querí, colores de Bobby Wong Kenobi, ganador clásico en la arena del Hipódromo Chile en el Premio Gran Ducato y también en el Club Hípico de Santiago al imponerse en los 1.300 metros del Premio Espadaña, el hijo de Bobo Mann, de gran campaña en la octava región y en la capital. Mientras que Cubito extendió su invicto a cinco presentaciones en la arena de Medio Camino al ganar los 2.000 metros del Clásico Club Hípico de Concepción y con ello entregarle a su Stutt, como lo querí, su tercera victoria consecutiva en la triple corona del Bio Bio. Stutt, como lo querí, presente en Futuros Campeones. Estás viendo Futuros Campeones Hola, soy Maximiliano Godoy, quiropráctico. Como ya hemos explicado anteriormente, el cuidado quiropráctico se enfoca en el sistema nervioso. O sea, estamos buscando calidad de vida, bienestar. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, como en este caso de los jinetes, ¿qué podemos lograr? Que potencien su función, que su cuerpo pueda rendir al máximo. Obviamente, si tienen alguna lesión, que se puedan recuperar más rápido y volver más rápido al training o al trabajo regular y además, prevenir cosas en el futuro, minimizar problemas de salud en el futuro. Así que, a todos los jinetes y a la familia épica, los invito a conocer Vida Quiropráctico y en particular, si quieren visitarme a mí, bienvenidos a mi oficina. Futuros Campeones es una presentación de Aras Santa Mónica, criador de Total Eclipse, emergente protagonista del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. Total Eclipse, hija de Practical Joke, se estrenó con un categórico triunfo por más de 13 cuerpos en condicional pactada sobre 1.200 metros, marcando en la ocasión un excelente crono de 1.11.17 que durante la primera parte la perfiló co-protagonista de la lucha selectiva femenina en la arena del Hipódromo Chile. Total Eclipse fue criada en Aras Santa Mónica. Aras Santa Mónica, excelencia es la idea. Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 Ganadera Mero Mero en Carnes tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios funerarios Carrasco Hermanos con más de 40 años de experiencia y certificación ISO 9001 2015 cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas, veladores sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Adeni Independencia 1619 Servicios Funerarios Carrasco Hermanos una valiosa ayuda en un momento difícil. Falling from Heaven por David Nollegs y Cassia Nostra de Ullantor Campeón dos años Arena 2018 Ganador del Tanteo de Potrillos Grupo 1 Ganador Clásico Tres pistas centrales Falling from Heaven Sangre chilena Pasión sin límite Ya subo y por el centro Getansi junto con Look Perfect últimos 200 tres casiguales mantienen la delantera Tao Price Iguala por el centro Don Fanucci pasa al primer lugar por fuera Tomella Falling from Heaven este iniciable entre supella pasa al primer lugar gana Falling from Heaven Versatilidad Velocidad Resistencia Los palos Puerto Hamburgo cabeza ventaja Falling from Heaven pasa nuevamente al primer lugar con cabeza ventaja lo aumenta Pesco en su último metro y gana Falling from Heaven Falling from Heaven reside en el tradicional Aras Cordillera Servicio de montas de Falling from Heaven disponible en Aras Cordillera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La confianza en la sangre chilena Falling from Heaven por Daddy Long Legs y Cassia Nostra en Dushanto Nueva temporada de montas Esta es una presentación de Stud Carbatero colores de Sawyer animador del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile Sawyer hijo de Practical Joe debutó tercero en 1300 metros para en su segunda carrera alcanzar victoria sobre igual distancia proyectando de esa forma su campaña para lo que será el segundo semestre selectivo en el reducto palmeño Sawyer pertenece al Stud Carbatero presente en futuros campeones Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes Mister Ahorro con venta directa en local y también con despacho a domicilio les espera en sus dos direcciones avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal con estacionamiento propio y amplia sala de ventas pedidos al más 569 7430 8785 o al más 569 4460 4642 precios especiales para comerciantes Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista pensando siempre en tu bolsillo y también en ti Esta es una presentación de Aras Il Campione y Stuttal Vidal colores de Wauking protagonista del proceso generacional en Club Hípico de Santiago el hijo de Golden Sense ganador tempranamente en distancia de 1600 metros para luego sumar múltiples figuraciones clásicas siendo segundo en los 1600 metros del Raimundo Valdés Grupo 3 y cuarto en los clásicos Criadores Machos Marcel Salud Atanasio Grupo 2 Alberto Vial Infante Grupo 1 Polla de Botrillos Grupo 1 y en los 2000 metros del Perveración Luis Cousiño Grupo 3 Wauking fue criado en Aras Il Campione Estamos de regreso con Futuros Campeones La cita de todos los miércoles por la noche revisando los aspectos más importantes de cada proceso generacional son los machos y las hembras en pasto y en arena futuros campeones en esta nuestra decimonovena temporada junto a todos ustedes queda muy poco para el gran clásico el ensayo mega la gran carrera de la hípica nacional para despedir este mes en días festivos la próxima semana lunes 31 de octubre clásico que vio la luz en 1873 esta viene siendo su versión número 150 de la historia este viernes 21 surgiría nómina oficial de participantes la próxima semana básicamente el martes 25 se llevará a cabo el tradicional sorteo de partidas y de ahí esperar seis días más para lo que será el lunes 31 una amplia gama de posibilidades en Club Bico Santiago porque vamos a tener más o menos cerca de 25 carreras y por ahí también la opción de ver en la pista a los mejores de la generación otros clásicos muy interesantes así que la posibilidad cierta de contar con un gran marco de público para la ocasión animadores del gran clásico el ensayo los comenzamos a revisar a contar de este momento acá en Futuros Campeones Futuros Campeones es presentado por Aras Santa Loreto criador del Little Joe promisoria figura del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile Little Joe hija de Practical Joe cumplió con un triunfal debut en condicional sobre 1200 metros ganando con más de dos cuerpos de ventaja y proyectando de esa manera a instancias superiores durante la primera parte en el reducto palmeño Little Joe fue criada en Aras Santa Loreto Aras Santa Loreto presenta en Futuros Campeones Futuros Campeones es una presentación de Estud los Primos colores de Riley Bowman animador del Handicap en la arena del Hipódromo Chile Riley Bowman hijo de Boboman cumplió una triunfal reaparecida después de seis meses al ganar en Handicap pactado en distancia de 1200 metros reinsertándose así en la lucha en el reducto palmeño donde ha logrado a la fecha dos victorias también Estud Nanita Ureta colores de Ken Ma protagonista del Handicap en el Valparaiso Sporting el hijo de Constitution respaldado por figuraciones y triunfos en distancia de 1100 metros habiendo logrado en un momento tres victorias en cinco presentaciones y confirmando su gran regularidad sobre la arena viña marina Estud los Primos y Estud Nanita Ureta presentes en futuros campeones desenfrenado hijo de Practical Joke y la cibarita por Luquina Tlaki criado en aras paso nevado dos triunfos una figuración en diez carreras premios por 12 millones 300 mil pesos se impuso en su sexta salida a la cancha ganando en distancia de 1200 metros en club hípico posteriormente noveno en los 1300 del clásico Luis Larraín ganaría nuevamente 1200 metros en una condicional justamente para ganadores luego sería sexto en un handicap en distancia de 1800 metros en su última presentación tomó parte de los 1600 metros del clásico nacional millamachos rescatando el tercer lugar Fortino hijo de Miss Chipman y Farreras por Fusechi Pegasus criado en aras don Alberto cinco victorias y tres figuraciones en ocho carreras ganancias por 71 millones 994 mil pesos ganó el debut Potrillos en Cluipi con diciembre tres meses más tarde en marzo de este año Falipo Dermo Chile y también ganó la selección de Potrillos Grupo 3 de regreso al club ganó en la pista pero fue distanciado al segundo lugar en el cotejo de Potrillos Grupo 3 luego de eso encadenó tres victorias consecutivas en clásicos de una milla ganó el Álvaro Covarrubias Grupo 3 el criadores machos Marcel Sabur Atanasio Grupo 2 y el Alberto Vialinfante Grupo 1 en la segunda parte fue segundo en los dos Grupo 1 los que tomó parte la polla de Potrillos y el nacional Ricardo Layon Kraken Hijo de Sikin de Día y Kalaska por Luki Natlaqui quería donar a Don Alberto dos triunfos dos figuraciones en siete carreras premios por 15.320.000 pesos debutó quinto en 1.300 metros luego rescató dos figuraciones en tres carreras en distancia de 1.600 metros pudo ganar en esa distancia justamente en el marco de su quinta actuación y a la siguiente rebedría victoria ganando una condicional en distancia de 1.800 metros con dos triunfos consecutivos entre el semifondo y el largo aliento tomó parte del nacional Ricardo Layon Grupo 1 2.000 metros que le reportaran el noveno lugar Luca hijo de Luki Natlaqui y Antic por Kittens Joy quería donar a su Don Alberto un triunfo y tres figuraciones en cuatro carreras disputadas todas en el segundo semestre y en un periodo de dos meses y medio ganándose a la fecha por 16.285.000 pesos a mediados de julio debutó tercero en distancia de 1.600 metros luego sería segundo sobre igual recorrido a comienzos de septiembre en su tercera actuación salió de perdedor en los 2.000 metros del clásico preparación Luis Cousiño Grupo 3 para en su última salida a la cancha ser tercero en el doble kilómetro del nacional Ricardo Layon Grupo 1 Mi elegido hijo de Sikin de Día y Sirena del Egeo por Indian Lodge quería donar a su Don Alberto dos victorias tres figuraciones en seis salidas a la cancha ganancias por 42.025.000 pesos ganó en su debut comenzando marzo en distancia de 1.300 metros de ahí tomó parte de los tres clásicos en distancia de una milla que marcaron lo más importante de la primera parte siendo segundo en el Álvaro Cubarrubias Grupo 3 tercero en el Creadores Machos Marcel Saru Atanasio Grupo 2 y segundo en el Alberto Vial Infante Grupo 1 comenzó el segundo semestre ganando la polla de Potrillos Grupo 1 en 1.700 metros y en la última fue quinto en el nacional Ricardo Layon Grupo 1 Futuros Campeones es una presentación de Stud Mantagua colores de Colores de Chromium protagonista del segundo semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile Chromium hijo de California Chrome se quedó con el triunfo en los 1.600 metros del clásico 2000 Guineas Grupo 1 proyectando su campaña hacia las grandes carreras que marcaron el término del proceso Chromium pertenece al Stud Mantagua presente en futuros campeones sin duda alguna que en esta primera revisión Fortino el último campeón dos años es el hijo de Miss Chidman que arrancó invicto en dos carreras que ganó en Cluípico también en el Hipódromo Chile apareciendo después de tres meses nunca más estuvo en La Palma después regresó al Cluípico ganó tres al hilo todas en milla de grupo 3 grupo 2 y grupo 1 cerrando la primera parte como campeón y en la segunda parte segundo en La Polla y segundo en el Nacional un tremendo caballo el defensor del Aras Don Alberto que aparece como uno de los nombres para estar marcando diferencias tal vez como uno de los grandes favoritos de cara a lo que será esta edición 2022 del gran clásico El Ensayo una carrera que suele reunir a los máximos exponentes de cada proceso internacional en la pista de Club Hípico de Santiago pareciera una ausertanza ninguno salvo por ahí claro la botranca Luna Cautiva que ganó La Polla que había ganado el Criadores Carlos Irma Zatala grupo 12 y es como la gran ausente pero del resto pareciera no faltar ninguno será un gran clásico lo estaremos viviendo pronto el lunes 31 seguimos revisando más nombres que debieran estar apareciendo en estos 2.400 metros de la edición 150 del Ensayo 2022 la gran carrera de la hípica nacional Futuros Campeones es presentado por Stuttel Mero Mero colores de Maxi Picolino ganador de los 2.000 metros del gran clásico coronación Pablo Barón Urzúa grupo 2 en el pasto de Club Hípico escenario sobre el cual el hijo de Michimán proyecta su campaña hacia los clásicos de fondo durante la temporada 2021 Maxi Picolino ganador del coronación pertenece al Stuttel Mero Mero Stuttel Mero Mero presenta en Futuros Campeones esta es una presentación de Stutt KDM colores de Mar Mahón Furioso protagonista del Handicap en Club Hípico de Santiago escenario sobre el cual el hijo de Dangerous Mitch es múltiple ganador en pruebas Handicap confirmando su gran regularidad en series del Handicap en el reducto de Blanco Ancalá de Molina colores también de Enterita hija de Dangerous Mitch ganadora de 1200 metros en la arena del Hipódromo Chile siendo constante animadora también de las pruebas Handicap en velocidad aplicada en el reducto palmeño Mar Mahón Furioso y Enterita pertenecen al Stutt KDM presente en Futuros Campeones Rakatán hijo de Luquina Tlaki y magia para todos por Rocco Giraltar quería donar a su don Alberto 3 victorias 3 figuraciones en 6 carreras premios por 58.287.500 pesos debutó segundo en el mes de febrero en 1200 metros a la siguiente ganaría en distancia de 1300 metros posteriormente enfrentaría su primer clásico llegaría segundo en pista siendo favorecido con el primer lugar en los 1300 metros del Cotejo de Potrillos grupo 3 luego de eso apareció en pruebas de una milla siendo segundo en el criadores Marcel Saru Atanasio grupo 2 y tercero en el Alberto y el Infante grupo 1 en su última carrera ganó el nacional Ricardo Lyon rey escocés hijo de Luquina Tlaki y honrada soy por Sikin de Día quería donar a su don Alberto una victoria dos figuraciones seis veces ha salido a la cancha premios por 10.925.000 pesos comenzó su campaña en el Hipódromo Chile décimo en 1500 metros a mediados de mayo de ahí se fue hasta el club hípico ganando a fines de junio en distancia de 1600 metros pasó a los clásicos fue octavo en la polla grupo 1 luego tercero en condicional en distancia de 1800 metros lo mejor en pruebas clásicas segundo en el preparación Luis Cousiño grupo 3 en 2000 metros y en su última salida a la cancha sobre igual distancia rescató el sexto lugar en el nacional Ricardo Layo en grupo 1 Sempiterno hijo de Mitchipman y Zafawi por Sikin de Día quería donar a su don Alberto un triunfo dos figuraciones en ocho carreras premios por 10 millones 122 mil pesos deuto séptimo en 1300 metros de ahí pasó a 1600 llegando tercero y posteriormente logrando justamente triunfo en la milla en esa distancia cerraría el primer semestre llegando octavo en el Alberto y Belinfante grupo 1 en la segunda parte sexto en los 1600 metros del Raimundo Valdés grupo 3 y en los 1700 de la polla de Botrillos grupo 1 tercero en los 2000 del preparación Luis Cousiño grupo 3 en su última carrera séptimo también en 2000 del nacional Ricardo Layo en grupo 1 señores Pío hijo de Flyer y Esencia por Nicopay criado en Aras Santa Amelia dos victorias y tres figuraciones en 12 salidas a la cancha ganancias a la fecha por 14 millones 620 mil pesos después de dos figuraciones ganó en su décima salida a la cancha 1100 metros a mediados de agosto en Cruípico de ahí enfrentaría una condicional para ganadores en distancia de 1600 metros que le reportara un buen tercer lugar en su última actuación sería figura en el marco del domingo de nacionales ganando los 1200 metros del clásico nacional machos y hembras sos genia hija de Seeking de Día y Shandora por Spacetown criada en Aras Don Alberto dos triunfos y cuatro figuraciones en siete presentaciones sus premios suman 36 millones 276 mil pesos debutó quinta para luego ser dos veces tercera en distancia de 1300 metros ganaría en su cuarta presentación a fines de mayo en distancia de 1600 metros cuatro semanas más tarde volvería a cena para consagrarse campeón a dos años al ganar los 1600 metros del clásico condicional grupo uno primer true lion peña en la segunda parte segunda en la polla grupo uno y cuarta en el nacional Ricardo Lion Wau King hijo de Golden Sands y Leonor de Quitane por Election Day quería donar a Sil Campeone SPA un triunfo y seis figuraciones en nueve carreras premios por 16 millones 245 mil pesos sería tercero en su debut en 1300 metros a la siguiente ganaría en distancia de 1600 en ese recorrido luego quinto en el Álvaro Corrulles grupo 3 después cuarto en los clásicos criadores machos Marcel Saúl Atanacho grupo 2 y Alberto y el Infante grupo 1 en el segundo semestre llegaría segundo en la milla del Raimundo Valdés grupo 3 y sería cuarto tanto en la polla de Botrillos grupo 1 como en el preparación Luis Cociño grupo 3 en 2000 metros en la última llegó tuvo décimo en el nacional grupo 1 Aras la ilusión anuncia venta directa de sus productos de dos años presentamos a este macho nacido el 5 de octubre del 2020 hijo de Distorted Economy y Pop Girl por Stuka II su madre ganadora de 3 carreras y una victoria clásica en el premio Carlos Valdés grupo 3 también tercera en el clásico Julio Subercaso grupo 3 esta cría es hermana materna de Thunder Girl ganadora de una carrera New Girl con 11 triunfos en su campaña Pop Sound con 4 triunfos y también materno de Pop Pichon ganador de 2 carreras presentamos a este macho nacido el 16 de septiembre del 2020 hijo de Anol Report y puede con todos por tumble brutus es hermano materno de Pop ganador de 4 carreras en su segunda madre aparece Puede madre a su vez de La Pochita ganadora de 5 carreras y con 3 triunfos clásicos en el Hipódromo Chile en los premios Cámara Nacional de Comercio y Escuela Naval Arturo Prat y también ganadora clásica en la quinta región en el premio España presentamos a esta hembra nacida el 2 de julio del 2020 hija de Anol Report y le atró por Candy Wright su madre logró un triunfo dentro de 6 carreras que disputó en Estados Unidos esta cría es hermana materna de Puerta Luna ganadora de una carrera de Missing Goal ganador de dos de Lucky Dutch ganador de 3 carreras y de Longshot con 9 triunfos en su campaña en su segunda madre encontramos a Latour ganadora de 5 carreras y titular también de dos pruebas clásicas para venta directa de estos productos contactar al doctor Víctor Garrido Luengo al whatsapp más 569-9337-2443 hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones momentos en los que se debe elegir la mejor opción servicios funerarios carrasco hermanos con más de 40 años de experiencia y certificación ISO 9001-2015 cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos urna a elección salas velatorias sin costo capilla ardiente carroces para instalación y funeral servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regasov Adrín Dependencia 1619 Servicios Funerarios Carrasco Hermanos una valiosa ayuda en un momento difícil Y en esta segunda revisión aparece el actual líder Rakatán que quedó liderando el proceso después de haber ganado el pasado 2 de octubre el clásico de antesala el último grupo 1 en lo que iba del selectivo en club hípico los 2000 metros del nacional Ricardo Layon ahí apareció con todo el pensionista Oscar Silva Sepúlveda para instalarse como líder y ser claramente uno de los principales candidatos a ganar el ensayo en su versión del año 2022 con la particularidad incluso que él volvió esa tarde después de más de 3 meses que no corría no lo hacía desde el 24 de junio cuando figuró en el vial infante grupo 1 no estuvo presente en la polla pero sí apareció en el nacional y vaya de qué forma este muy buen defensor del vaquito sabrosa para marcar la diferencia en el doble kilómetro del nacional Ricardo Layon grupo 1 momento para hablar ahora del hipódromo Chile y claro porque en esta jornada de jueves 20 de octubre se disputó uno de los últimos clásicos de antesala con miras a lo que será el Saint-Legger grupo 1 en la carrera del año del próximo sábado 3 de diciembre en distancia de 1800 metros buenos potrillos a la cancha cinco días después de la victoria de Salomar en igual distancia los machos animando a la penúltima antesala con miras a la carrera del año vamos a ver lo que pasó en esta reunión de jueves 20 de octubre en el hipódromo Chile tradicionales 1800 metros del clásico condicional premio Luis Vera Calderón y Luis Vera Giannini Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad en fábrica de masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel contamos con un amplio stock de productos en masas pensando en un completo servicio de banquetería venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792 visita también www.masasdonmanuel.cl Futuros Campeones es una presentación de Stud Elephant colores de Muy Matón protagonista del proceso generacional en la arena del hipódromo Chile Muy Matón hijo de Catmai alcanzó tempranamente el primer triunfo de su campaña en condicional pactada en distancia de 1200 metros para después de un regular paso en pruebas clásicas lograr su segundo triunfo en exigente handicap en distancia de 1400 Stud Elephant presente en futuros campeones Jueves 20 de octubre Jueves 20 de octubre y a un mes y medio de la disputa del gran clásico Saint Laker Grupo 1 un total de 12 machos de 3 años tomó parte de una de las últimas antesalas clásicas para la carrera del año es así como en distancia de 1800 metros el premio Luis Vera Calderón y Luis Berellanini podría consolidar la figura de animadores de cara a enfrentar la prueba cúlmine de cada selectivo en el reducto almeño y con Mufasa invicto en dos carreras cotizado gran favorito en la oportunidad veamos qué pasó ya están todos en el partidor y partieron por fuera Prosaico en el primer lugar segundo Mufasa tercero Doppler por los palos cuarto Indignado van a pasar por primera por la meta Prosaico mantiene pescuoso estaca pareja Mufasa y pasa al primer lugar segundo queda Prosaico a medio cuerpo tercero Doppler cuarto Indignado quinto Calato sexto Guerrero Max séptimo por fuera muy matón octavo Bruno el Terrible noveno Spirit Row décimo de Thor en el penúltimo acero a mi modo último a medio cuerpo por fuera Yogur de Mora tenis Mufasa mantiene pescuoso ventaja segundo por fuera Prosaico en los 1300 dos casi iguales en el tercero Doppler cuarto por fuera Indignado a pescuoso en el quinto a tres Guerrero Max sexto a uno por los palos Calato en el séptimo a cuatro muy matón octavo a cuerpo y medio Spirit Row noveno a igual distancia por los palos Bruno el Terrible en el décimo de Thor penúltimo Yogur de Mora tenis último queda dos acero a mi modo curva a los 900 Mufasa mantiene el primer lugar con medio cuerpo segundo Prosaico tercero Doppler por los palos a uno en el cuarto igual distancia Indignado quinto a cuerpo y medio Guerrero Max en el sexto a tres cuerpos Calato en el séptimo muy matón por los palos pasa de Thor al séptimo lugar octavo muy matón número uno por fuera Spirit Row en el décimo Bruno el Terrible a cinco cuerpos en el penúltimo hacerlo a mi modo último queda dos Yogur de Mora tenis comienzan a girar la última curva Mufasa sigue en la delantera mantiene cuerpo y medio segundo Prosaico al entrar a tierra hecha por el centro de Thor pasa al segundo lugar tercero Prosaico en el cuarto por fuera Subicó Indignado pasa al tercero sigue en la delantera Mufasa mantiene tres cuerpos en el segundo de Thor tercero Indignado cuarto por fuera Spirit Row que va a pasar al tercer lugar Mufasa sigue en el primer lugar segundo de Thor a dos cuerpos Mufasa mantiene el cuerpo en el segundo de Thor tercero Spirit Row a cuatro cuerpos Mufasa sigue fácil en el primer lugar cuerpo en cuarto un cuerpo gana Mufasa segundo de Thor tercero Spirit Row cuarto Indignado quinto hacerlo a mi modo en el sexto doble séptimo Prosaico octavo y matón noveno Guerrero Max décimo Calato recién pasa por la meta Bruno el Terrible y Yogur demora tenis y tal como se esperaba el gran favorito Mufasa se quedó con el triunfo en estos 1800 metros del clásico Luis Vera Calderón y Luis Vera Giannini triunfo que al hijo de Practical Joke le significara extender su invicto a tres presentaciones logrando además el segundo clásico de su campaña Jorge Alejandro González una vez más lució en el defensor de los Leones Mufasa es un potrillo que tiene mucho potencial él está muy guavita para lo que ha corrido ha corrido contra caballos que ya están un poco más maduros que él él ha saltado las distancias considerablemente pero hoy demostró de lo que está hecho te escuché decir de vuelta de la carrera de que se había asustado entrando tierra derecha sí donde es muy guaguita no conoce acá dos pasadas por la meta se vio un poquito incómodo pero él cuando madure cuando aprenda a correr va a ser un gran caballo ¿cómo lo proyectas para esos 400 metros de mar que a algunos los va a perjudicar y a otros los tienden a favorecer? ¿qué opinas tú de lo que va a hacer el salsa en distancia pensando en la carrera del año? bueno él no va a tener inconvenientes con la distancia es un caballo que salió a marcar un pedazo luego se traté de tomarlo un poco pero nunca se relajó tanto para haber rematado como remató así que es un caballo que tiene bastante potencial su preparador tiene que poner ojo con eso que el fondo es lo que tiene que sacarle ahora pero él está para correrle a cualquiera él tiene potencial para regalar así que él tiene que correrle mucho para que le peleen en carrera así que bueno vamos a ver qué va pasando con el tiempo que va a pensar el preparador y vamos a ver que que Dios ponga todo en su lugar y vamos a ver qué monta con los parámetros invicto en tres carreras y por lo exhibido ahora en su primera incursión en citas de largo aliento Mufasa se ganó definitivamente un nombre de peso en el epílogo del proceso generacional en la arena del hipódromo Chile es así como seguramente veamos al hijo de Practical Joe el próximo sábado 3 de diciembre en busca de alcanzar el Saint Laker Grupo 1 la carrera del año Hola soy Maximiliano Godoy quiropráctico quiero invitar a todas las personas que quieran vivir su vida al 100% tener calidad de vida al 100% poder retornar a sus actividades de vida diaria lo más rápido posible e inclusive sanar algunas lesiones a cuidar su columna arterial a través de quiropráctica los invito a revisar nuestras redes sociales a seguirnos www.maxquiropráctico.cl en Instagram y Facebook Max Quiropráctico los espero eso pasó en esta reunión de día jueves 20 de octubre en el hipódromo Chile en los machos a la pista a 1800 metros del clásico Luis Vera Calderón y Luis Vera Llanini apareció el favorito invicto en sus tres carreras Mufasa otro de los hijos de Practical Joe marcó diferencias para quedarse con el triunfo en este desafío de largo aliento que sin lugar a dudas ya lo proyecta al oruindo del paso nevado de cara a lo que será el cierre del proceso 3 de 3 en la campaña el Sainleger del sábado 3 de diciembre por supuesto que lo estará esperando eso sí antes del Sainleger tendremos la antesala por excelencia de la carrera del año el sábado 12 de noviembre una semana después de que las hembras corren el solar y mañasco grupo 1 al sábado siguiente el sábado 12 de noviembre se correrán los 2000 metros del Guillermo del Pedregal Herrera en ese doble kilómetro ahí sí viviremos la última antesala clásica con miras al Sainleger grupo 1 pero definitivamente lo que pasó con estos 1800 metros muestra un nuevo candidato para estar definiendo en esa carrera que reunirá a lo más selecto del proceso generacional en la arena palmeña era todo lo que le queríamos contar la próxima semana estaremos viviendo las horas previas para lo que será una nueva edición del gran clásico el ensayo la gran carrera de la épica nacional con futuros campeones y con todos ustedes como siempre nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Teletrac Televisión Cuero Market un nuevo estilo en la compra de cueros terminados Cuero Market el supermercado del cuero donde encontrarás la materia prima que necesitas en Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería marroquinería en la confección de carteras cinturones y otros accesorios tapicería y vestuario con una amplia selección de cueros terminados para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar Cuero Market Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad en fábrica de masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel contamos con un amplio stock de productos en masas pensando en un completo servicio de banquetería venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792 visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes Mister Ahorro con venta directa en local y también con despacho a domicilio les espera en sus dos direcciones avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal con estacionamiento propio y amplia sala de ventas pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42 Precios especiales para comerciantes Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista pensando siempre en tu bolsillo y también en ti Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero con una gran variedad de cortes y excelentes precios Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención La mejor carne está en Ganadera Mero Mero con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 Ganadera Mero Mero en carnes tu mejor opción con una gran cantidad que no se puede en la fría en la fría que no se puede se puede en la fría en la fría que no se puede en la fría ¡Suscríbete al canal!